Bueno, estamos ahí investigando a los puyos. Siga, minuto a minuto, las noticias que están pasando en el nuevo telediario de Intereconomía. Que se ha muerto botín. Lo he visto esta mañana así, con pesar, además. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, en Alcarria Televisión. Información y opinión, todos los días, con Javier Esparza. Minuto a minuto, segundo a segundo, todo lo que pasa en el mundo, y se lo interpretamos, analizamos.